Una nueva idea. Volvemos a la idea inicial y la operamos. Es inviable. Tenemos que proponer una reparación que no le provoque un episodio. Con una válvula percutánea y el cierre del tabique mejoraría. Habría que hacerle un cateterismo y podría provocar otro espasmo. Bueno, es hora del QHSM. Lo que sea que Jerome y tú hagáis en vuestro tiempo, Lidea... Es que haría Sean Murphy. Válvula pulmonar, aurícula derecha, tricúspide, aórtica. Y una derivación. Mejoraría la circulación. Habría más tiempo para la recuperación cognitiva.